Regreso con ustedes en nuestra sección El Clima Hoy a través del Facebook Live de la Prensa Gráfica. La transmisión será a las seis y media de la mañana de lunes a viernes y desde ya quiero invitarlos a que nos comiencen a mandar fotografías para poder transmitirlas en nuestro segmento. Recuerde el WhatsApp de la Prensa Gráfica 7682 5525. ¡Los espero!